Hola, soy Victoria Muñoz del grado 2º del Colegio Unicap. Yo ahorita entrevisté a tres personas de mi familia, a mi papá, a mi mamá y a mi abuelita Tata. Les pregunté, ¿qué es el dinero? ¿Qué se compra con el dinero? ¿Qué no se compra con el dinero? ¿Y por qué? De sus respuestas entendí que el dinero es una herramienta que sirve para tener cosas y para comprar o pagarle a una persona o por hacer un buen trabajo. Pero con el dinero no se puede comprar el cariño de las personas, los hijos, el amor, porque eso una persona lo tiene que crear siendo buena persona o esforzándose para obtenerlo. Esta es mi definición del dinero. Eso es todo. Adiós. Adiós.